Música 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 Bueno estamos quedando el juego ya Vamos vindo por acá, hice una cuestión Ya Eh Sigamos en el lechito obviamente Estoy un poquito ragueado Ahora mismo, no se porque, osea Bueno, ya vamos acá En la parte ya Vamos a buscar las cosas Del internet Ay ya me choque Bueno, vamos vindo por acá Ahí esta la cuestión ya Y me dieron Un emblema ahora mismo, la bienvenida Bueno, pues acá voy Voy a apuntar Ese es el carrusel Para tomar fotos Ya, por ahí Ahí esta la cuestión ya Como eh, camiones fotos ya Y hay que apretarlo nomas Y listo, pasa que hacer la foto Obviamente que no, obviamente Y tengo que apretarlo ya Esto es una cuenta regresiva Cuantos minutos son Ahí esta, tres, dos Y uno Ahí esta Ya Y Y por acá abajo Ya nos dieron el emblema Ahí una flecha ya Y eso es todo Sabíamos desde un principio Debimos solo ser amigos Entre los dos nada Debía pasar Ahora todo es tan distinto